Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándome una vez más. Bienvenidos a la habitación de mi hermana Jose. Hoy les voy a estar compartiendo lo que va a ser la decoración de esta pequeña habitación. Espero que una vez más se puedan motivar e inspirar a estar decorando también, a estar transformando esas habitaciones con lo que ustedes también ya tienen en casa. Vamos a comenzar a hablar, mi gente, de todos esos pequeños cambios que hemos venido haciendo aquí. También les voy a estar compartiendo esas imágenes de cómo ella tenía lo que era su habitación y para que vean el cambio que vamos a estar viendo hoy en día. Así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. No se te olvide, por favor, de compartir este video, de regalarme tu like. Sobre todo, déjame saber en tu comentario qué fue lo que más te estuvo gustando y si te vas a estar inspirando con este video que yo de verdad espero de todo corazón que se puedan inspirar a estar decorando también su habitación o cualquier espacio en su casita. Y bueno, vamos a comenzar hablando, mi gente, del cambio que estuvimos haciendo en esta cómoda que ella tiene. Óiganme, eso me dio mucho trabajo, pero lo bueno que también Jose me estuvo ayudando, mi mamá también, a estar pasando lo que es la lija. Estuvimos utilizando dos números en la lija para las que quieran saber. Primero estuvimos pasando lo que fue la 100, que fue lo que me dijo mi esposo, y luego pasamos lo que es a la 240. Déjenme decirles que esa lija yo la estuve comprando, lija de papel o lima, no sé cómo le digan, en la tienda de el Dollar Tree por 1.25. Así que me salió muy bien. La pintura que estuve utilizando, también ahí la van a estar viendo, es la misma que estuve utilizando cuando yo estuve pintando este mueble que tengo en mi comedor. Me gusta porque queda súper blanquita, yo le estuve dando tres manos de pintura. Las agarraderas que ya tenía ese mueble, yo les estuve poniendo un poquito de color dorado de esta pintura en aerosol. Así que ese grande ellos ya lo tenían aquí en la casa, también estuvimos pintando lo que fue la pequeña para que le quedara muy bien en juego, dónde va a ir lo que es su lámpara. Ese espejo le quedó precioso mi gente, que ella estuvo comprando en Hongus. Ella tenía uno que ahí lo van a ver en las imágenes, esa cómoda mi gente que es un poco alta. Ella ahí tenía un espejo pequeño que le había dado mi mamá y ahí mantenía también todas sus cosas para estar limpiando su cara y maquillaje y cositas así. También lo estuve pintando y las agarraderas o manillas, manijas como muchos le dicen, esas las estuve comprando ella en la tienda de Hobby Lobby. Salieron creo que por $3.98 cada una, pero de verdad que ha sido un cambio total. Miren, ella queda viendo esas cajoneras y ese cajón así largo o gavetero como decimos en Honduras y dice ella, chula que bonito se ve cuando ella lo ve. De verdad que se ve bonito mi gente con ese, con ese empeño que uno le pone a las cosas. De verdad que tú lo puedes estar transformando. Y ustedes saben que yo amo mi trabajo, siempre se los digo. Y de ver la alegría en los demás, de verdad que satisface mucho de ver de que ellos pues les gusta mi trabajo y yo lo hago de verdad de todo corazón. Hubo una de ustedes que me dijo que quería que le ayudara, pero pues lamentablemente el tiempo no me ajusta. Yo pasé dos semanas aquí, gracias a Dios compartiendo con familia, pero bueno, venimos a trabajar también y compartir tiempo con ellos. Y siempre les digo que yo amo mi trabajo, amo hacer todo esto. También les voy a compartir, no sé si antes de este video van a estar viendo este pequeño cambio que estuve haciendo en la sala de mi mamá. Es un espacio pequeño, pero espero de verdad que este video les guste o si ya lo han visto, muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, otro de los cambios también que estuve haciendo aquí en esta habitación fue con las cortinas. Ella quiso que dejara ese mismo de color, ya que dice que le ayuda muchísimo por lo de la luz, porque le pega mucha luz ahí en esa habitación. Así es que con esas cortinas son de esas que no te entra lo que es la claridad. Y como yo quería que su habitación se viera como más clara, agregué esas cortinas blancas también en el centro. Yo le estuve comprando también lo que son los cortineros, ya que los que tenían antes pues no me gustaban. Yo le compré sus cortineros también en la tienda Homewoods, creo que salieron por $24 dólares, no recuerdo. Y estuve comprando también las cortinas blancas para darle como más claridad, les digo, les repito, a la habitación y las coloqué en el centro. Y solamente pues las estoy amarrando. También compré de esos que son los que usan los niños cuando juegan en las piscinas, de esos foam. Yo los corto más o menos de 2 pulgadas y media a 3. Es el tamaño que ustedes pues pueden estar cortando. Simplemente cortan todos los que van a utilizar. Todo depende porque siempre me preguntan la cruz. No sé cuántos colocar en mi ventana. Depende de tu cortina, depende del ancho. También siempre se los he dicho y también se los comparto por Instagram porque me hacen muchas preguntas. Me dejan mensajes. Y pues yo trato de explicarles a como yo pueda. Todo depende del ancho de tu ventana. Depende cuántos paneles tú quieres y si los vas a estar encontrando. ¿Qué es lo que yo hice? Encontrar uno encima del otro. Vas a poner una cortina, la otra la pones encima si quieres. Es lo que me gusta hacer a mí para que no entre tanta claridad también. Así es que me gusta encontrarlas. Y encima de esas dos verdes, como pudieron ver, estuve centrando lo que es la cortina blanca. Tú la vas a centrar a como tú quieras colocarla en tu ventana. Eso es lo que yo hago mi gente y ahí lo estuvieron viendo también en las imágenes. Y bueno, esos fueron los pequeños cambios que estuve haciendo aquí. Pintando y lo demás pues es simplemente de ponerle más amor todavía a estar decorando lo que es esta habitación. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con la cama, con la lámpara, colocando su maquillaje y cositas que ella usa pues todos los días. Así es que comencemos. Y vamos a comenzar con la cama mi gente. Para las que se preguntan, la cruz, ¿le hubieras comprado un respaldar para su cama? Déjenme decirles que ella no quiso. Dijo que no, que no lo necesitaba, que así como estaban las cortinas se miraba bonito porque yo le dije a ella la idea que le iba a hacer en sus cortinas. Yo estuve viendo unos en At Home que están súper económicos por 100 dólares, incluso por Amazon. Tú puedes estar consiguiendo los respaldares por solamente 70, 80 dólares porque son así pequeños para el tamaño y súper sencillas. Pero ella dijo que no, que así como estaba se quedaba. Así es que comenzamos con la colchita. Algo que me gusta es que miren, es de doble uso. Ella lo puede estar utilizando por ambos lados y está bien calentita. Esta ella no la usa para arroparse. Ella tiene otra colcha, por eso es que quiso algo así. Así es que vamos a complacerla. Es su habitación mi gente. Ella lo puede estar utilizando por ambos lados y está bien calentita. Ella lo puede estar utilizando por ambos lados y está bien calentita. Ella lo puede estar utilizando por altri lados y está bien calentita. Ella lo puede estar utilizando por ambos lados y está bien calentita. Ella lo puede estar utilizando por ambos lados y está bien calentita. Esos días al grande que quedará al conectar otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mi gente ya estuvimos terminando de este lado lo que es la cama, la lámpara y también con ese cuadrito de mariposa. Vamos a pasar ahora a estarle dando un toque bonito lo que es a esta cómoda que fue la que estuvimos pintando y voy a estar colocando este caminito de mesa que les compartí en el video de compras. Si aún no han visto este video de compras vayan a verlo, les voy a estar dejando el link en la cajita de información para las que estén interesadas. De este lado le voy a estar colocando unas fotos que mi mamá ya tenía y yo lo único que hice fue de estarle pintando todo el frame en color dorado. Y también le vamos a estar colocando lo que son esos peluches viejos, antiguos que desde que ella era una bebé todavía los tiene, los tiene bien cuidaditos. Cuidaditos viejitos pero están cuidados, eso se los vamos a colocar aquí en ese shelf también que les compartí en el video de compras. ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente yo he terminado el trabajo el día de hoy en esta habitación, ya la estuve acomodando lo más que pude y estoy muy contenta con el resultado. Espero que a ustedes también les guste, voy a grabar a Yose para que entre y vea, para que ustedes vean también su reacción cuando vea ya su habitación ya decorada. Ella les dije ya vio las cosas pero no sabe cómo, estuve colocando todo. Pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado. Algo también de lo que no les dije es que esa tabla que está allí en la parte de arriba, que bueno yo sé que esas tomas las van a estar viendo después. Allí es donde ella tiene lo que es su televisión pero ahorita se lo prestó a mi mamitina. Así es que por mientras le puse ahí un peluchito que ella tenía ahí bien bonito que le regalaron. Pero bueno Dios me les bendiga, las dejo con las imágenes, la reacción de Yose y cada una de las tomas de este pequeño rinconcito al cual le puse mucho amor y cariño. Así es que espero que a ustedes les guste y no se te olvide por favor de regalarme tu like y de compartir también este video. Dios me les bendiga, como siempre les mando besos a todos ustedes, abrazos de gozo, lluvia de bendiciones y las dejo con todas esas imágenes. Bendiciones para todos, bye. 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 Gracias por ver el video.